Primera hora. Pronostican que no bajará temperatura de 40 grados. La Dirección de Protección Civil y Bomberos advirtió a la población de los fuertes calores que se dejarán sentir esta semana, ya que en el termómetro la temperatura no bajará de los 40 grados centígrados como máxima, mientras que la mínima se estima auxilio entre 24 y 26 grados centígrados. Por lo que Juan Ulises Ochoa Correa, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó a la población cuidar a los niños, ya que son ellos quienes más exponen al sol, lo que podría ocasionarles daños en la salud en esta temporada de canícula, el periodo de mayor calor en el año. Ochoa Correa añadió que el pronóstico del tiempo no tiene contempladas lluvias para los siguientes días, por lo que el calor se sentirá hasta con 42 grados centígrados. Primera hora. En 14 meses de estrategia de seguridad han sido detenidos 157 secuestradores. Del 13 de mayo del 2014 al 9 de julio del 2015, las diversas corporaciones que integran el Grupo de Coordinación Tamaulipas han logrado la detención de 157 secuestradores que operaban en diversos municipios del estado. Se informó en la reunión itinerante que encabezó el lunes el gobernador Egidio Torrecantú. En la reunión realizada en las instalaciones del Centro Cultural de esta ciudad, los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Armada de México, Policía Federal, PGR, Policía Militar, Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado, presentaron al mandatario estatal los logros obtenidos en 14 meses de estrategia de seguridad. Asimismo, el gobernador Egidio Torrecantú encomió el trabajo de las fuerzas federales y estatales y pidió que en estas vacaciones largas de julio-agosto se refuercen los operativos que permitan salvaguardar la integridad y seguridad de los miles de paseantes que se esperan en los principales atractivos turísticos que tiene el estado. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.